Hola, soy Florence Nightingale y me gustaría compartir un poco sobre mi vida y trabajo. Nací en Florencia, Italia en 1820 en una familia rica y educada. Desde joven sentí una fuerte vocación hacia la enfermería y la atención a los demás. A los 24 años, comencé a trabajar como enfermera en hospitales de Londres. Y mi experiencia me llevó a darme cuenta de la falta de higiene y cuidado en los hospitales de la época. Fue así como decidí dedicar mi vida a mejorar las condiciones sanitarias y el cuidado de los enfermos. En 1853, se desató la Guerra de Crimea y tuve la oportunidad de liderar un grupo de enfermeras voluntarias para asistir a los soldados heridos en el campo de batalla. Allí, pude aplicar mis conocimientos y habilidades para transformar las condiciones sanitarias de los hospitales militares, reducir la tasa de mortalidad y mejorar la calidad de vida de los pacientes. Después de la guerra, escribí varios libros sobre la enfermería y la salud pública, incluyendo Notas sobre Enfermería y Notas sobre Hospitales. También fundé una escuela de enfermería en Londres, donde enseñé técnicas de higiene y cuidado a una nueva generación de enfermeras. Mis aportes a la enfermería y la salud pública fueron revolucionarios para mi época. Defendí la necesidad de la formación profesional y la especialización en enfermería, y luché por la creación de hospitales limpios y bien equipados. También fui una pionera en el uso de estadísticas para analizar y mejorar la salud pública. Además, fui la primera mujer en recibir la Orden del Mérito, en 1907, y fallecí en 1910 a la edad de 90 años. Hoy en día, se me considera la fundadora de la enfermería moderna, y mi legado ha inspirado a muchas enfermeras y profesionales de la salud en todo el mundo. Espero que mi trabajo continúe inspirando a otros a trabajar por la salud y el bienestar de los demás. Gracias. Gracias.